Cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que anoche dormiste conmigo, dile Dile que tú eres sincera con él, dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Dile todo lo que hiciste conmigo, dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Quiero que decidas hoy amorcito, te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito, mejor será que esta noche terminemos Para la costa, sierra y selva, norte, centro y sur, claro Y todo el oriente peruano, con el cuarteto continental Y Alberto Marani, eso De mi corazón Vaya, 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 vaya Pero qué terrible Abagón, con el cuarteto continental Toca, 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 ser su de mi corazón ¿Dónde compras mi amorcito? Me dijo así mi amor Pero ya era muy tarde y no volví a mi amor Ha hecho muy desesperado porque vino el apagón Pero ella nunca vino, se me fue El apagón tiene la culpa de que se fuera mi amor Tal vez ella no me amaba y tomó esa decisión El apagón y su cariño, que terrible oscuridad Solo sé que nunca vino, se me fue ¡Yepa, yepa, yepa, yepa! ¡Anda, ento! ¡Claro que sí! ¡Rico, mamacita! ¡Sí, señor! ¡Ajá! ¡Y toma, toma, toma! ¡Rico, negra! ¡Eso! ¡Sabor, sabrosura! ¡Gocenita bonita! ¡Buen! Coseñita bonita con tu boquita pintada Hoy que estás tan lejos te recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Quisiera tener alas para volar a tu lado Ser libre como el viento Ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver 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 No quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver ¡Rico! ¡Claro que sí! Y seguimos vacilando con el Cuarteto Continental Los Reyes de las Cumbias Pegaditas